El nombre de este nuevo álbum que contiene 10 canciones, ¿no? 10 canciones Una es nueva Una es nueva, la que abre el disco es nueva, se llama La Pena Y luego están... Bueno, mi vista ha cambiado Luego viene Espérame en el tren, ahí está alguien, está frente a mis ojos, está Quédate Primero mojarme, Quién sabe, Tus huellas ante las mías, No me acuerdo quién fui, Carreteras mojadas Todas esas canciones no es que se hayan vuelto a grabar de nuevo exactamente igual como eran antes Sino que se les ha vuelto a grabar, pero de una manera, mostrando una versión alterna Tal vez como no pensabas escucharlas Es el caso de Frente a mis ojos, que Frente a mis ojos la gente se alocaba en los conciertos Y pokeaban entre ellos y saltaban Y ahora es una canción un poco mucho más llevadera, es Coña Marco en el charango Tiene un swing tal vez más como música de New Orleans Entonces creo que cada canción se le ha hecho una cirugía para no mostrarla como era antes Tal vez la única canción que suena tal vez en el mismo formato que como fue grabada hace 14 años Es alguien, pero el hecho de cantarlo con Gianmarco ya la hacía diferente Convertirla en un dúo y ponerle los arreglos de Gianmarco La ha hecho distinta Gianmarco fue el primero que me dijo Cuando quieras hacer un disco quiero producirlo yo Así que cuando le dije que quería hacerlo Comenzamos a trabajar primero a distancia Porque todo el mundo sabe que Gianmarco vive en Los Ángeles Entonces empezamos a trabajar durante un mes Pero nunca lo había visto como estudio Como el jefe del estudio dirigiendo a los músicos, haciendo arreglos Y ese trabajo ha sido el que me sorprendió Me sorprendió el nivel de producción que le ha dado este disco El nivel de músicos que consiguió para musicalizar cada una de las canciones Y creo que fue la decisión correcta Además tenía que ser un, creo que el productor de este disco Tenía que ser un productor que conozca la historia de estas canciones El disco ya está en todas las plataformas digitales En Amazon Music, en iTunes, en Spotify, en Deezer En todas las plataformas digitales lo pueden conseguir ¿El formato físico a partir de cuándo? El formato físico a partir del día lunes O sea, dentro de siete días en todas las tiendas de Wong y de Metro Y el show es el 14 de octubre en el Parque de la Exposición Y las entradas están a partir de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!